Atendé, por favor. Me parece que suena el teléfono. Pues yo no puedo creer, o sea, hacen todo al revés. Pero... Atendé el teléfono. No puedo atender el teléfono, si no su... Ah, suena, 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 suena. Perdón, 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 perdón. ¿Cómo reaccionarías vos si en tu casa suena el teléfono insistentemente? Una y otra vez, sin parar. Mirá, escuchá. Una y otra vez, sin parar. Ah, te tenés que levantar a atender el teléfono y cuando decís hola, te dicen... Escuchá, quería contarte solo a vos esto. ¿Qué querés contarme? Me voy del país mañana de mañana. Al Amazonas. ¿Tengo una choza? ¿Tengo una choza? Quiero vivir como un aborigen. Pará, pará. ¿Esto es el Reacciones de hoy? Me cansé de todo lo que me rodea. Quiero ponerme un taparrabos y salir a caminar. No, no, no. Venite conmigo. No. Reacciones, me encantó. Reacciones. Subí el volumen. A las situaciones inesperadas. Estas son las reacciones. Usted puede ser el próximo. Hola. Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. Bueno, conseguiste uno y llévate, querido. Me despojo de todo lo material porque soy un ser de luz. Ay, mirá qué hueco. Me cansé de la empresa. Me cansé del dinero. No me pienso lavar más. No me pienso bañar más. ¿Quién se te arrima, entonces? Venite conmigo. Te mando a mi suegra, ¿tá? Hola. Hola. Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. Sí. A la Amazonas. Bueno, feliz viaje. Hola, sí. ¿Quién habla? Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. ¿En serio? Venite conmigo. Y bueno, vamos. Voy a vivir de la casa y de la pesca. Bueno, me gusta la casa y la pesca. Vamos a buscar un par de ciervos igual y ya fue. ¿Y quién habla? Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. A la Amazonas. ¿Quién habla? Hay lugar en la choza para uno más. ¿Qué estúpido está hablando? Venite conmigo. ¿Quién está hablando? Hay lugar en la choza para uno más. Sí. Marrago. ¿Cuál de los artistas que conozco es? Voy a aprender a hacer fuego con piedras. Voy a comer de la casa y de la pesca. Mirá, qué interesante. Venite conmigo. Ah, pero qué bien. Qué bien. Pero te vas a... Te vas a llevar un clavo conmigo. No. No, buscate otra. Hay lugar en la choza para uno más. Sí. Venite conmigo. Pero buscate otra. Acompáñame en este desafío interior. Que te va a convenir mejor que yo. Mirá que no te resuelto. Me voy a cazar mi propia comida. Mirá, qué bien. Y alimentarme con lo que encuentro en el río. Ah, está, seguro. Venite conmigo. Con cualquier pececito, cualquier cosa. Te alimentás divino. Lo crees en una varita. Hacés fuego y lo calentás y te lo comés. No tenés problema. Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. ¿A dónde? Al Amazonas. Venite conmigo. Bueno, vamos a ir. Voy a recorrer la selva. Ay, yo tengo miedo de la selva. Por eso no voy, si no, iría. Hola. Hola. Sí. Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. Al Amazonas. Venite conmigo. Muchas gracias. Acompáñame en este desafío interior. Somos vecinos, son la bísima. Venite conmigo. Está tranquilo. Yo ando barba. Buen viaje. Hola. Hola. Sí. Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. Bueno, que te vaya bien. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Venite conmigo al Amazonas. Sí, te acompaño, sí, donde quiero. Hola. Acompáñame en este desafío interior. ¿Quién habla? ¿Con quién estoy hablando? Al Amazonas. Venite conmigo. Al Amazonas, sí. Sí, pero ¿con quién me voy? Me voy al Amazonas. ¿Con quién me voy? Voy a hacer el camino del Inca. Voy a recorrer la selva. Venite conmigo. Bueno, pero yo quiero saber con quién me tengo que ir. Me cansé de todo lo que me rodea. Quiero ponerme un taparrabos y salir a caminar. ¿Te cansaste de lo que te rodea? ¿Y qué te rodea? Dame una pista. Me cansé de la empresa. Me cansé del dinero. Venite conmigo. Pero si no me decís tu nombre, no puedo saber con quién me tengo que ir. No me pienso bañar más. ¿En el Amazonas? Sí. Solo el agua del río. ¿Se van a comer los mosquitos? ¿Se ven en el barro peliente? Hola. 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 Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Me voy del país mañana de mañana. ¿Qué va? Conocí una chica y voy a empezar otra vida. Venite conmigo. Hay lugar en La Chosa para uno más. No, no. Quedé ahí contigo. En La Chosa. No puedo ir, pero disfrutalo, loco. Disfrutalo. Está fantástico. Me alegro mucho vos. Andate. ¿Tienes vos a Peti Nati este? Este es Peti Nati. Felicitaciones por tu programa. Hola. Hola. ¿Qué te haces? Me voy del país mañana de mañana. ¿Y? Marrajo. ¿Qué? Al Amazonas. ¿Quién sos? Venite conmigo. Hay lugar en La Chosa para uno más. ¿Pero qué mierda sos, carajo? Hay lugar en La Chosa para uno más. Andate a la puta. En este desafío interior. Desafío interior. Escuchá, quería contarte solo a vos esto. Venite conmigo al Amazonas. La p*** se parió. Cuando me pierdo el tiempo y la guitarra no te alcanza, se convierte en alabanza, rezo a malos pensamientos. Si tu mente te pervierte, no cumplí los mandamientos. En la cabeza hay que meterte, siempre malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Nueve minutos, van de las cinco. Venite conmigo. Me gusta la parte donde no me baño más. No me baño más. No me voy a... El río, el agua del río. Una cosa de lo... No me pienso lavar más. No me pienso bañar más. Solo el agua del río y un poco en las axilas. Y un poco en las axilas. No me pienso lavar más.